Bueno, ya veo que mucho no les copa, pero bueno, podemos volver a probar. ¡Vamos, probamos con Lola, che! ¡Qué onda! Bueno, y vamos a hacer un jueguito. Todo el público va a decir, a la una, a la dos y a las tres, va a alargar la música del DJ. Y ahí va a comenzar la ronda malabarística, ¿sí? A ver, vamos a hacer un pruebe. A ver, ahí entró otro malabarista chiquitito. Tené cuidado, flaca, que se te va a hacer malabarista, corre peligro el mundo. Van a entrar... ¡Tenemelo! Tenemos que decir a la cuenta de tres y larga la música. ¡Hala! Che, pero este público tiene menos onda que los pelos coreanos. Dale, vale, bueno. ¡Hala! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Sergio! ¡Move la pierna, Sergio! ¡Move la pierna! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Gracias! 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 ¡ Lewis! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!